Este es el mejor momento. Bienvenidos a mi casa. ¿Qué tal amigos? Me da mucha alegría presentarles esta entrega de El Mejor Momento. Hoy tenemos a un invitado muy especial y muy querido, Freddy Ginebra. Yo me siento muy contento, déjame decirte, porque quiero mucho a Uchi. Lo respeto mucho, es un ser humano extraordinario. Lo conozco desde que éramos niños. Era muy amigo de su hermana, de Piki, de una familia extraordinaria. Y, naturalmente, tenemos un hijo en común, que es Janio. Ese hijo mío también. Lo que va a heredar mi hijo va a heredar Janio. Cuando me llamó Uchi, no me pasó nada por la cabeza, porque Uchi, si me llama, es para algo bueno siempre. Yo me iba para la playa y suspendí la playa y suspendí todo por él. Hablándote con una virtud mía, hablando con toda honestidad. Yo tengo una gran capacidad de servicio. Un defecto mío, mi incapacidad de decir que no. Eso, eso me hace, me trae muchos problemas. Porque a veces tengo dos funciones en el mismo día. Tres escenas, dos bautizos y eso está mal. Eso está mal, solamente los locos son así. Mira, me llaman el duende, eso comenzó hace miles y miles de años. Porque la gente no se explica cómo yo he hecho sobrevivir una casa de escultura, como es casa de teatro durante tantos años. La gente dice que yo tengo una varita mágica para producir el dinero. Y no es eso. Yo creo que he sido muy creativo y muy firme en todo lo que me proponen. Y como la gente sabe que soy una persona honesta, pues las personas colaboran. Tengo mucho apoyo a veces. Y eso me hace sobrevivir con mucha alegría. Mi mejor momento es este, que estoy aquí yendo a la casa de Uchi. Yo soy un presentista. Yo soy el futuro, lo inventaron los políticos y los jueces. Yo vivo el presente. Así que mi mejor momento es el que estoy viviendo ahora. Este es mi mejor momento. Yo no sé lo que va a pasar mañana, ni me interesa lo que pasó ayer. Mi mejor momento es este. Cuando estoy con un amigo, es una gran celebración. Óyeme, Waze. Me tienes perdido. Voy a tener que llamar a Uchi para que me oriente mejor, Waze. Tú le has cogido mucha confianza al carro. Viste, llegó visita. Viste, llegó visita. Viste, llegó visita. Viste, llegó visita. ¿Tú pensabas que yo no iba a visitar? Yo te conozco. Freddy Nicomedes. Ginebra. Judicel. Jochi. ¿Cómo que tú te llamas? Eso me olvidó. Luis Eduardo. No, ¿qué va a ser? Claro que sí. ¿Eso tú lo agregaste tú ahora? No, eso me lo pusieron mi papá y mi mamá. Tú estás como los políticos. Adelante, vamos para arriba. Vamos arriba. Y vamos. ¿Qué tal amigos? Cuánta alegría me da traerles otra entrega de El Mejor Momento. Sobre todo por el invitado que tenemos hoy aquí. aquí ha llegado don Freddy Nicomedes Ginebra Judiceli. Freddy, pero qué contento se pone uno cuando tú llegas. Pues yo más contento estoy yo de verte tan bien, tan chulo, tan sexy. Tú estás rebosando energía. Es una cosa tuya. Y no, no, no. De verdad lo que estoy viendo, el caparazón está perfecto. Dime una cosa, Judiceli, tú eres descendiente del... De Corzo, mi abuelo era Corzo. Pero del gran pintor. Judiceli, mi tío, queridísimo. Oh. Hermano de mi mamá. Ah, ok. Sí, sí, sí. Tengo algo, se me pegó algo de su magia. Bueno, es decir, Casa de Teatro nació casi como galería de exposición. Judiceli, ahí se llama Judiceli, la galería. En honor a él, yo que hubiera querido que lo viera, pero mi tío se fue muy temprano. Sí. Tenía prisa y se fue a los 46. Sí. Y nada, pero dejo una obra que es testigo de su talento y de su genio. Ah, sí. De lo cual yo tengo la audiencia de tener algunos cuadros que me heredé de mi mamá, así que estoy... Lo veo todos los días y sueño con él. Bueno, ese es uno de los significados del arte, que plasman no solamente a un autor, sino que plasman vivencias y plasman situaciones. Como que frizan una realidad y se queda ahí para siempre. Y lo bueno es la comunicación que uno puede tener con los artistas, con la obra del artista. Por ejemplo, yo en el caso mío, que tengo cuadros entrañables que me gustan mucho, cuando yo me siento tranquilito en mi casa, yo converso con ellos. Ah, pero qué bien. Igual que converso con las personas. Si te oye cualquiera por ahí diría que tú estás loco, pero... Estoy loco, pero hace años. Ah, ok. Pero orgullosamente. Muy feliz. Además, una locura controlada, dosificada, que yo dejo salir cuando me conviene. Exactamente. Para sentirte bien tú. Tú sabes con quién yo hablo mucho también. Ajá. Yo tengo un pequeño jardincito en mi apartamento, que me ha ido creciendo, y yo me siento ahí, y yo hablo con... Hay una que se llama Nora. Yo digo, Nora, tú sí estás linda hoy. ¿Una mata? Una mata. ¿De qué? No sé, una cosa verde así, no sé de qué. Me la regalaron. Ok. Y yo la... Se pone roja con el sol. Y entonces, no era... Hay días que van a ese, era hermosísimo. Ah, y esas son rojas. Esas son rojas. A veces yo les cuento cosas que no son... Ah, muy poquitas. Muy poquitas. Entonces, tengo un vecino enfrente, porque está en los apartamentos, tú vives con el vecindario, y tú crees que no te están viendo. Sí. Pero te ven. Porque ya me enteré de un vecinito que me dice, cámbiese el calzoncillo. Me dijo... Y me vio, me vio hablándose. ¿Con quién usted habla? Yo, con la mata. Cruza un día, le digo, para presentártela. Y ha quedado en ir a visitarme, pero nunca lo ha hecho. Ah, pero qué bien. Eso relaja mucho. Y de hecho, en la pandemia, comenzó la pandemia, esa relación de la mata. Porque yo me pasé siete meses engavetado ahí arriba. Y yo tenía que... De hecho, estoy escribiendo un monólogo, que es de un señor mayor. Yo, decide terminar su vida. Porque ya no le queda nada. Y entonces, su único diálogo, todos los días con las matas. Y él le va contando a las matas su vida, lo que ha sido su vida. Naturalmente, parte de esa vida es inventada por él. Tú nunca vas a ver si es verdad o mentira. Porque él decidió diseñar una vida que nunca tuvo. Interesante. Sí. Y entonces, al final, tú descubres que es mentira todo. Y... Y... Pero bueno, eso... Te lo vaya a ver algún día. Pero tú no vas a convertir eso en un monólogo para presentarlo en Casa de Teatro. Claro, lo voy a hacer yo. ¡Ah! Pero avisa la fecha. Esta obra, que yo te estoy diciendo, que debo terminar de escribir, porque es un reto que me he puesto a mí mismo. La quiero presentar a finales de año. Como yo tengo muy mala memoria, me he ido desgastando con los años. Todo lo que tenga mi edad, entiende esto. Tengo que hacerlo para aprendérmelo bien. Que sea, me salga como yo quiero que salga. Y es un viejito muy simpático, pero con un drama muy serio que tú no vas a ver a terminar. Pero para eso tú no tienes que hacer ningún esfuerzo, para representar a un viejo simpático. Tú sabes que yo le dije el otro día que tenía mujer. Yo he hecho ya muchas películas. Y llamé un día a la encarada de casting y le dije, mira, ¿por qué es que me llaman siempre? Y de verdad tengo tanto talento, dímelo tú. Yo le tengo mucha confianza a la muchachita. Ella es muy honesta. Me dijo, ay, don Freddy, no. Lo que pasa es que todos los actores de su edad se han muerto. Cuando quieren un viejo, yo la mamá a usted para si la quiero ver. Esta noche no te olvides. Mañana no te olvides. Ah, no, mañana no te olvides, sí. Mañana no te olvides. Mis disculpas a Pinky Pintor, que es el creador de esa película, que creo que fue la primera que tú protagonizaste. La primera, sí. Ahí vienen dos más que te van a impresionar. Ajá. ¿Y cuántas has hecho ya? Llevo 11. Óyeme, y si te hubieran dicho que después de los 70, más o menos, tú ibas a ser repetido protagonista cinematográfico. ¿Tú lo hubieras creído? Es que la vida comienza a los 70. ¿Yo me das cuenta? Todo el que tenga menos de 70 está ensayando. ¡Guau! ¡Qué bueno está eso! Entonces la vida comienza a los 70. Yo esperé 60 años. Yo tenía 12 cuando quise ser actor de cine y no se me dio. Esperé 60 años, pacientemente, que resurgiera el cine en mi país, que se armara todo lo que está pasando hoy para alegría. Yo estoy orgullosísimo de lo que está sucediendo. Habiendo oído las películas nuestras, como están compitiendo en festivales internacionales, muchas de ellas están ganando. Tanto talento que hay en este país. Háblame del origen. ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Por qué? ¿Y qué tú tenías en la mano para hacer casa de teatro en la zona colonial? Te cuento que casa de teatro es una obra de amor. De amor a dos personas, Ángela Che y Rafael Villalona. Ellos vienen después de haber estudiado teatro. Uno en Rusia, otro en España. Y le cierran las puertas. Quitamos la época difícil de Balaguer. Pensar diferente se paga con la vida. Y le cerraron las puertas. Y Ángel me llamó un día y me dijo, Freddy, me vuelvo para España. Digo, no, mi hermano, usted no se va. Pero tú eres el único que me puede ayudar. Yo ganaba 400 pesos en esa época, porque no me daba para nada. Y yo toqué muchísimas puertas. Hubo una puerta que toqué. Y me dijeron que no, porque el gobierno iba a usar ese lugar. Y ahora, 50 años después que el gobierno usó el lugar, lo tuvieron 50 años cerrado y nunca me lo hicieron nada. Pero bueno, gracias a Dios, porque me atreví. Y todavía sigue siendo el gobierno. Sí, pero ya está usado, ya hay un museo ahí. Sí, no, eso no lo quita nadie de ahí. Entonces, yo, Ángel me dijo, ven, están vendiendo una casa en La Meriño. Digo, Ángel, vendiendo. Si yo ni siquiera tengo carros, ¿con qué voy a comprar una casa? Pero yo cogí mi obra de almuerzo, que trabajaba en Yoga Rubicon, y me fui a caminar a La Meriño. Y ahí tuve yo una revelación. Cuando yo llegué a la puerta de la casa, yo, Dios mío, esta casa tiene que ser mía. Toqué la puerta, me abrió Cristóbal, en camisilla y una chancletica. Y yo miré y dije yo, aquí viene la galería Pollo, dice, el tipo pensó que yo me había vuelto loco. Dice, mira, y en ese patio yo voy a construir algún día un teatro. Y aquí va a venir Mario Vargas Llosa, va a venir García Márquez, van a venir todos. ¿Por qué esto va a ser así? Porque lo estoy soñando ya. Y pensé que estaba loco. Yo quiero que usted me dé 30 días, a ver, yo voy a buscar el dinero donde sea. Y me iba y el tipo me dice, pero usted ni sabe cuánto cuesta. ¿Cómo quiero que usted me va a buscar? Digo, ¿a cuánto cuesta? Dice, 30 mil pesos. Que era un dineral. Sí. Yo ganaba 400, imagínate. Eso es en el 74. Sí, y cuando yo salí y el sol me dio en la cara y dije, pues yo estaré loco. Pues fui directamente al Citibank, donde un primo mío que trabajaba ahí, directamente. Primo, óyeme, yo quiero comprar una casa en la zona colonial. Porque yo les cuento la historia mía, mira ahí, van a surgir gente que tú no te puedes imaginar. Gente que no tiene apellido, no tiene dinero. Esos no son argumentos para un banquero. Es demasiado que me contesta él. Y entonces él me miraba, ay mi pobre primo, ay mi pobre primo, tan loco siempre, soñador. Pero yo seguía hablando porque yo estaba enamorado de todo. Y digo, mira, es mi manera de contribuir con el país. Además tengo dos hermanos teatristas que necesitan ese apoyo. Bueno, para Freddy, ¿qué tú vas a poner en garantía? Garantía. ¿Qué es garantía? ¿Tú tienes que poner algo en garantía? Pues si yo tuviera garantía, pon con la garantía, le digo a él. Dice, primo, esto así no funciona. Me ofendí con él, con el primo. Me paré y me fui. Entonces comencé a dar vuelta y vuelta y vuelta. Hice desayuno. Manolito García me ayudó en esa época. Cucos Rodríguez me ayudó en esa época. Manolito García Areva. Me prestaron un dinerito para hacer un capitalito de diez mil pesos, que era muchísimo dinero. Un banco me dio tres mil pesos. Ya tú sabes, me prostituí por todos lados yo. Para buscar este dinero. Entonces me botan de mi trabajo. ¡Wow! Dos hijos, yo vivía en un garaje. Digo, bueno, todo está perdiendo buenísimo ahora. Pero entonces me da una liquidación que me permite más o menos respirar. Y yo voy donde un cliente mío, de la Asociación Popular, y le digo al gerente general. Dame un trabajo aquí porque yo tengo que mantener mi casa y no tengo dinero. Dice Freddy, aquí no cabe tú. Me pongo un escritorio por ahí y yo te voy a enseñar. Yo voy a hacer relaciones públicas y te voy a manejar. Yo te manejaba tú todas tus fentes y yo sé cómo se hace. Yo te voy a mercadear todas tus cosas. Me pusieron, era un mar de escritoritos. Toda mujer era el único hombre yo. Para mí no me importaba. Y además quiero que me dé un préstamo de 20 mil pesos. Porque yo tengo 10 mil y lo voy a dar después. Ah, te evaluaron. Atento a ti, te lo voy a dar. Pero ya tú sabes, te tengo que quitar la casa. No hay problema. Yo pagaba 101 pesos mensuales. Que para mí era una tortura cuando iba llegando el fin de mes. Llegando el fin de mes. Josefina Padilla fue un día a verme. Piki, tu hermana. Y todos me daban 5 pesos mensuales para colaborar. ¿Quién me daba 5 pesos? Orlando Martínez me daba 5 pesos. A veces llegaban a 80 y yo los 20 lo buscaba y lo comía. Es una tortura. Una quinta casa como eso. Entonces yo decidí vivir como los alcohólicos. Un día a la vez. Ajá. Y el futuro que te vengo. ¿Qué futuro? Es hoy. Entonces, ahorita dame cuenta que ya tengo 50 años en esa casa. Viviendo de esa manera. Y yo creo que tú vayas a ver lo linda que fue esa casa. Eso tú lo compraste. Hacé rato. El teatro que está. Te puedo contar la historia del aire acondicionado, del techo. Porque todo tiene una historia. Sí. Y son amigos que me han ido donando y donando. Y yo te conté lo que me pasó cuando tomaba café Santo Domingo. No te lo conté. No. Tú no vas a venir a café. ¿Y el café, señores? Señores, me dieron que aquí hay todo lo más importante. Sí, es verdad que son muy importantes aquí. Gracias por ver El Mejor Momento. Un programa que cuenta con el respaldo del banco VHD. Pero hazme el cuento que a lo mejor llega antes de que tú lo termines. Bueno, el otro día yo estaba en una crisis económica que la tengo muy a menudo. Como cualquier dominicano. Y había dos artistas colombianos. Una parejita lindísima. Ella es una muchacha extraordinaria que viene a montar un monólogo sobre una prostituta que se enamora de un poeta. Y yo me enamoré de los dos y dije, no me voy a llevar a la playa. Lo iba a llevar a Boca Chica. Me dije, no, no voy a ir a Boca Chica. Tienen que ir a la mejor playa que para mí es La Terrena. Pero yo estaba muerto de cansancio. Le digo, vámonos para el terreno a pasar el día y volvemos. Volvemos mañana. Le digo, nos vamos a dormir allá y volvemos mañana. Pero nos tenemos que parar en todas las bombas a tomar café. Porque me voy a dormir. Nos paramos en la primera bomba y cuando llegamos a la primera bomba. Le digo, fíjeme mi café Santo Domingo. Le digo, mira, doble. Y yo voy al baño porque los ancianos orinamos mucho. Le digo, sí que. Y también eso me tengo que parar. Le digo, yo se muere de risa conmigo. Me quería. Yo soy el abuelo. El abuelo me abraza, me besa. Parecían nietos míos, de verdad. Cuando yo regreso del baño, ya está. Mira el café doble. Delante de mí hay un hombre. Y yo lo miro y digo, uy, yo creo que yo lo conozco. Me iba a ir sin, sin, sin. Pero digo, ya es tanto tiempo que no lo veo. A mí me encanta abrazar. Déjame dar un abrazo. Pero, digo. Lo hago, no. Estoy con el café. Él se voltea. Ya yo tengo los brazos así. Pero no es la persona que yo creo. Pero ya no me queda más remedio que abrazarlo. Porque yo estoy preparado para el abrazo. Fuáquete y lo abrazo. Y él me dice al oído, Freddy Ginebra. Yo sí te quiero. Y yo me lo voy despejando. Yo sé que lo conozco, sí. Pero en ese momento estaba yo aturdido. Yo te quiero regalar un millón de pesos, me dice. Y entonces yo le dije, pero tú estás bebiendo. Esto a las ocho de la mañana. Como tú me dices de un millón de pesos. Tú te enteraste de todo lo que yo debo. Y hacemos. Tú no cambias. Es humor tuyo. Tú no tú. Es una maravilla. Dije, no, dime. Tú lo vas a buscar. Dije, no, no, no. Llévamelo. Yo tengo que decir eso porque ¿dónde lo voy a buscar? Yo todavía no sé quién es. Me tomo mi café y nervioso me montó en el carro. Y le digo a los muchachitos, repítanme lo que ustedes oyeron ahora. Porque yo estoy medio loco. Dice el Señor Dios que te iba a regalar un millón de pesos. Bueno, nos fuimos para la playa. Se me olvidó todo. No se me olvidó, pero lo tenés como a... Un chiste que alguien le hace. El lunes por la mañana estaba el millón de pesos en Casa de Teatro. Me dice, hace 45 años. Me dice, yo no sé qué fue lo que yo hice. Tú nos habló mucho que tú me ayudaste. Y yo no tenía cómo, pero yo algún día tenía que venir aquí a hacerte un regalo. Y me ha ido muy bien, Freddy. Yo no supe qué decir. Sí, ya yo sé quién es. Era un amigo de él y la mujer. ¿Y vive todavía? Están actos felices. Estoy esperando el otro millón. ¿Y no se puede decir ya quién es? No, porque él me prohibió que lo dijera. Te lo digo ahorita en secreto a ti. Ok. Pero el café da esa suerte. Va a venir la suerte en un momento. Sí, yo te quiero decir que el café, que tú tomas café, algo te cae encima. Qué buen testimonio ese. Yo digo que el mundo está lleno de gente buena. Pero volvamos a Casa de Teatro, entonces. ¿Cuántos artistas de diferentes ramas han encontrado ahí el primer lugar donde fueron acogidos? ¿Verdad? Artistas plásticos, artistas de la música, del teatro, del canto. ¿Cómo cuántas personas han encontrado en Casa de Teatro su primer oportunidad? No, yo no llevo un conteo de las obras buenas para nada. A mí lo que me alegra es que los artistas no saben hasta dónde. Cuando yo veo a uno de mis artistas, aunque ellos no sean mis artistas, que logra lo que se propuso, a mí se me salen las lágrimas. Y yo voy a sus espectáculos y me emociono. Gente que estuvo allá y después ha tenido mucho éxito. ¿Quién? Sí, sí. Juan Luis Guerra, por decirte vos, ¿no? Exacto. Ve acá. A ver, Núñez. Víctor Víctor. Sonia Silvestre. Sí. Te digo. Y acuérdate que antes de Casa de Teatro yo había ensayado La Felicidad en el programa Gente junto a Héctor Herrera. Sí. Y ahí comenzó Charitín, Angelita. Angelita Carrasco. Antonio Río. Oh, acuérdate, toda esa gente comenzaron ahí. Sí. Pautorrey. Pautorrey. Oiga eso. Toda esa gente comenzó. Esa gente comenzó ahí. Y de los que comenzaron en Casa de Teatro, ¿de cuáles tú te sientes orgulloso? Mira, de todo. De verdad te lo digo, de todo. De lo que lo han logrado y de lo que se han retirado. Porque hay algunos que se han quedado en el camino. Pues la vida es eso. Sí. Pero yo te digo que el solo hecho dijo darle la oportunidad a alguien. Yo tengo una historia muy linda. No sé si tenemos el tiempo para contártela. De un artista del Pincel. Que voy a omitir el nombre porque lo que te voy a contar es muy duro. En esa época te hablaban de oligarca, de que yo era clasista. Es el lenguaje de los 70. Sí. Y de repente había un pintor muy malo que quería exponer. Y yo le vivía diciendo, tú tienes que educarte, tú tienes que prepararte. No, no. Tú eres tú. Aquí solamente los blancos. Aquí sí. Un día, ya molesto con él. Dije, voy a ver tu exposición. Fui por un barrio donde él vivía. En la azotea. Eran unos lienzos del tamaño de esta paella tuya que tiene aquí. Cualquier cosa que yo te pueda decir sobre ese lienzo. ¡Horribles! Pero una cosa... Y yo decía, no creo que debes mostrar esto. ¿Tú ves? Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a colgar, a riesgo de que la gente me acabe. Porque eso va a pasar. Pero yo lo que quiero es que tú te pongas al lado mío el día de la exposición. Yo no voy a decir una sola palabra. Que te pongas al lado mío. Ni yo voy a decir que tú eres el pintor. La lección te va a costar mucho. Pero si eso es lo que tú quieres, yo estoy dispuesto a hacerlo. Tú vas a ver. Me desafió. El día que yo colgué los cuadros, lo mismo que lo colgaba, decía Don Freddy, a usted se le fue la mano. Esto sí es verdad que es horroroso. ¡Horroroso! No tenían... ¿Por dónde? Nada. No había nada. El día de la exposición, yo abrí la puerta y la gente decía, y esta vaina, pues tú te estás volviendo loco. No, 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 no. Y el muchacho al lado. Y yo llorando por dentro decía, Dios mío, qué triste haber hecho eso. Al otro día descolgó su exposición y se fue. Hoy es contable público, trabaja en un banco, ha hecho muchísimo dinero. Y cada vez que me ve, me dice, me diste la lección más grande de mi vida. Digo, no, tú me la diste a mí. Porque humildemente entendiste que ese no era tu camino y te decidiste por otra cosa. Eso me parece muy bien. Nunca más. Freddy, tengo entendido que tu primera experiencia en teatro fue en el Colegio de la Salle. Sí, ahí fue que comenzamos. Formamos un grupo, ya no me acuerdo el nombre del grupo, con el hermano Alfonso Luis, que nos apoyaba. El grupo de teatro era para protestar contra Trujillo. ¡Guau! Todas las obras que se hacían tenían un significado por la mordaza, el ardiente de la oscuridad. Siempre se luchaba contra un tirano. Y lo divertido era que el público lo sabía y nos aplaudía, no porque fuéramos buenos actores, sino por la protesta. Y había momentos en que había frases bien, bien agresivas y la gente aplaudía y paraba. Y aplaudía, pero no era la actuación, era lo que estábamos diciendo, pero estaba dentro de la obra. Y el hermano Alfonso Luis, que era muy inteligente, preparaba las cosas muy bien. Todos los montajes tenían ese solo fin. De hecho, uno de los colaboradores era hijo de uno de los funcionarios del régimen. ¡Guau! Que si la gente se entera algún día, se hubiera enterado algún día, hubiera sido... Ahí se pintaban pancartas, se pintaban muchísimas cosas en el colegio de la Asaya, para que tú sepas. Oye, pero fíjate, ese hermano estaba haciendo lo que hizo Duarte. Que Duarte lo copió de un movimiento italiano, que no creo que él estuvo en Italia nunca, pero el movimiento de los carbonarios de Italia, que luchó contra el gobierno. Y en las minas de carbón, bajo tierra, ahí iban acumulando armas y también preparaban pequeñas obras de teatro, que las representaban entonces en la calle, en la vía pública, que siempre era luchando contra un opresor. Y entonces, lucha armada y propaganda a través del teatro. Duarte lo aplicó aquí. Exactamente eso, ¿eh? Pues eso hacíamos. Y antes de eso, yo siempre he tenido esa vocación de artista, pero para que mi papá no quería. Y tú sabes cómo era, yo trabajaba en azoteas, escribía mis propias obras junto a Angra Ché, y siempre había alguien morir en escena, porque nos encantaba morir en escena, porque era como muy dramático. O yo lo mataba a él, o él me mataba a mí. Pero a mí me contaron una cosa. Claro. Que tú dabas nombres falsos como actor. Sí. ¿Por qué? Por mi papá, ser actor es un descrédito para él. No, 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 no. Es decir, para que si se publicaba... No saliera. Él no encontrara ahí a Freddy Jiménez. Y yo no podía decir que iba por ensayos. Eso no, porque yo iba a estudiar. Ok. En el papel y los ensayos. Pero, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y tú te acuerdas alguno de los nombres falsos que tú usaste? No, no me acuerdo. Ahora debería comenzar a usarlo otra vez. Sí, es verdad. Para ponerme a la altura del mundo que estamos viviendo. Pero volviendo a casa de teatro, ¿cuántos artistas encontraron ahí su primera oportunidad? No te voy a pedir que los recuerdes a todos, porque debe ser muy difícil. Pero, ahorita hablamos de la multiplicidad de artes que se practicaban ahí. Es decir, teatro... El fotogrupo lo formó Wifredo García. ¿En casa de teatro? El teatro popular danzante nació en casa de teatro con Fradike y Nereida. ¿Y sabes cómo llegaron a la puerta? Llegaron un grupo de hombres y mujeres descalzos, liderados por Fradike. Y Fradike me pregunta a mí en la puerta, ¿usted conoce a Freddy Ginebra? Digo yo, dígame por qué. Bueno, porque nos dijeron que él era un hombre bueno. A nosotros nos votaron de un sitio que estábamos ensayando y que vinieramos aquí que él nos iba a ayudar. Digo, yo soy Freddy Ginebra, entren. Y entraron. Y entonces, la única condición, cuando se vaya me lo limpian. Y ahí se me gustó todo. Y yo me hice íntimo de Nereida, que era como una hermana para mí. Y de Fradike, el primer día que yo fui al Teatro Nacional a verlo, cuando nuestro folclor era orgullo del país. Nunca olvidaré. Primero, no había entrada. Y yo me puse a llorar en la taquilla de la emoción de no tener entrada. Naturalmente, me la busqué y me subieron al segundo piso. Y durante toda la función, yo no paré de llorar. Yo no pude ir a saludarlo al final. Yo estaba hinchado de ver eso ahí. Cuando hay una gran exposición en la Galería de Arte Moderno hoy, de Montilla, y Montilla comenzó en Casa de Teatro. Tú tienes que ir a ver esa obra. Cuevas comenzó ahí. Yo no puedo ni decir la cantidad de gente. Michel Camilo, por ejemplo. Guillo Carías, que hacían los conciertos de jazz todos los martes. Arturo Rodríguez, que tenía el cine club. Y ahí lo fue. Hay varias personas ahora que lo hacen. No, no, no. Yo soy un hombre rico. Sí. Rico, rico, rico. Sí, yo porque no saboreo el pasado. Pero yo pudiera pasarme el día entero riéndome. ¿A quiénes tú le viste desde el primer momento muchos talentos que te impresionaran, que tú dijeras, vale la pena? A muchos. A muchos. Pero, por ejemplo, a mí me impresionó mucho José Antonio Rodríguez. La primera vez me impresionó mucho Pavel Núñez. Yo le dije, súbete ahí. Carlos Sánchez llegó un día. Me dice, yo soy abogado. Pues yo lo que quiero hacer es reír la gente. Y me dijeron que viniera aquí. Sí. Como abogado podía haberlo hecho. Es verdad. O alguno quizás sea lo contrario, que enfurecen a la gente. Y yo le dije, mira, móntate un stand-up de media hora, a ver. Y yo te voy a ser honesto. ¿Cuánto tiempo me da? Creo que fueron 15 días o 20 días, no sé. Yo vengo. Yo invité a un grupo de amigos míos para que hubiera gente comediana de nuevo, un chiquito joven. Más asustado que él estaba yo. Porque es durísimo tener que decirle a alguien, mira, no funciona. Sí. Pero él se paró ahí, tembloroso. Óyeme. Y de que yo lo vi, yo dije, no, tú me has hecho esa es su vocación. Dije, mira, tírate de cabeza. Es una carrera muy difícil, pero tú tienes toda la madera para hacer. Y el tipo es, trabaja, trabaja, trabaja. Y de papel, ni te cuento, porque para ver, es la cosa más... Yo no he visto una cosa igual. Un tesonero ese vive su carrera a plenitud. ¿Cómo conociste a mi tío? Vitico es mi hermano, del alma. ¿Por qué tú me tocas ese tema? Tú sabes que yo soy una persona mayor y me dan una sensibilidad a todo. No, pero yo fui amigo de infancia de Vitico y lloré mucho cuando murió. No, yo sigo llorando. Pero los recuerdo con mucha alegría. Claro, yo también. Vitico y yo nos encontramos en un retiro, en Jarabacoa. Yo era el que daba el retiro y Vitico era uno de los muchachos que iba al retiro. En las noches, él tocaba su guitarra y ahí tocó Muchacha Bonita y yo no tomé encima de ahí. Mira, muchacha, ven. Mira, muchacha, ven. Hacer el camino por donde andan los amantes. Nos hicimos en llave. Luego Vitico me dijo que estaba enamorado en Santiago. Tenía un misterio con Sobeida. Y yo tuve que ir a conocer a Sobeida. Y todo culminó porque yo soy padrino de Jan, su hijo mayor. Sí. Y entonces, ya tú te imaginas, eso era una relación. Vitico era, ya tú sabes cómo era Vitico. Un ser humano muy especial. Ve acá, ¿cómo que funciona la terraza de los deseos de Casa de Teatro? Tú te quitas los zapatos. Ni dinero ni poder se puede pedir. Exacto. Anoche hubo una sesión de eso. Ajá. Sí, sí, sí. Y anoche alguien me confesó que se le había dado su deseo. El autor que yo presenté anoche, Yaoma Segura, pidió escribir su primera novela. Y por eso vino de donde vino a presentarla en Casa de Teatro porque era el deseo cumplido. Y ya va por la segunda edición. Pero eso no es nada. El arreglado político de la embajada norteamericana, Alex Hedgaard. Pasaba por Casa de Teatro. Yo no sabía quién era. Un muchacho joven con una muchachita muy linda. Su mujer. Y yo que... Estoy así. Le dije, ¿dónde ustedes van? Estamos buscando un centro cultural. Yo iba para el centro cultural de España. Pero yo dije, no vengan para acá. Y los metí y le puse a cada uno un trago de ron en la mano. Eran las ocho y cuarto de la noche. Le había exposición. Yo comencé a hablar con ellos. Yo intenté hablar inglés. Me dijo, no, no queremos aprender español. Así que hablemos en español. Dije, pero mira, vamos a hacer una cosa. Quítate ese saco y esa corbata. Porque aquí no te pega. Ese la quitó. Muy obediente. Este señor mayor. Yo se la guardé. Ese quedó la corbata. Se quitó el saco. Y seguimos hablando y hablando y hablando. Yo dije, mira, ustedes si me caen bien. Vamos arriba. Y subimos. Y cuando llegamos, yo le dije, mira, esto hay que hacer esto. No implico ni dinero ni poder. Este lugar tiene algo especial. Yo no quiero mucho en nada de esas cosas. Pero yo cada día me sorprendo. Va de lo que pasa. Y ella me dijo, vamos. Ellos entraron. Caminaron. Nos sentamos ahí. Y nos dieron como las dos de la mañana. Ellos conmigo solo ahí. Al final él se quitó la corbata y la puso en la puerta. Digo, yo quiero dejar esta corbata aquí como símbolo de él. Nos hicimos tan amigos que yo viajaba a Santiago y iban conmigo. Nos fuimos para la playa juntos. Bueno, cuando se iban ya, que iban del país, Lloramos muchísimo abrazados porque es parte de mi estilo. Sientas lágrimas. Ella me dijo, pues yo quiero antes de irme decirte que se me dio mi deseo. ¿Cómo así? Prétame tu mano, me dijo. Así no, mira. Póngale la barriga. Y yo hice así. Me dice, 10 años buscando un embarazo. Y voy a ser madre. Ya tú te imaginas lo que pasó ahí. Yo soy como un abuelo. Yo los abracé. Tienen tres niñas ya. Eso es una alegría. Y así ha habido un barrio de embarazo. Tengo una amiga que se casó con la persona que vivió esa noche ahí. Ella deseó que ese hombre le hablara y él no le habló. Cuando iba saliendo, él le dice, ¿Sería usted tan amable aceptarme que le invite a un café? Y ella se miró, dijo, Freddy, este poder tuyo es muy grande. Le confiesa a ella después. Dice que le entraron temblores en la pierna, porque ella nunca pensó que se iba a dar tan rápido. Ahí estamos, son parejas. Qué bien. Dime una cosa. Casa de Teatro, hoy día, ¿ya tiene todos sus problemas resueltos? Para nada, nunca. ¿Nunca lo ha tenido? Bueno, ahora mismo estamos mejor que antes. En ese sentido, tenemos un apoyo del Estado, que nos están ayudando. Y hay muchas empresas que han comenzado a darnos una mensualidad. Porque los costos de casa de teatro, ya no son los de antes, antes eran mil pesos todos, ahora es un millón de pesos mensuales. Ya. Solamente pagamos 150 mil pesos de energía. Ya tú vas viendo cómo es la cosa. ¿700 mil? O fresco. Y así es. Y todo cuesta mucho. De hecho, nos ayuda muchísimo ahora el bar, que está también produciendo, y con ese dinero hacemos cosas. Financiamos muchísimas obras. Freddy, Casa de Teatro es una obra, un proyecto, una realidad que tú piensas, puedas pensar que se puede repetir en cada provincia de este país. Yo quería hacer eso. De hecho, Casa de Arte en Santiago se abrió, se abrió por Casa de Teatro. El Centro León de Santiago, y la red de todos decían palabras mayores. Sí. Casa de Teatro fue su primera motivación. Las 37 por las tablas igual. Y así, muchas otras instituciones, me han confesado a mí que lo han hecho, porque vieron que se podía. Tienes Buloya, que es una de las instituciones que yo más respeto y admiro de este país. Y yo creo que si el gobierno empujara un poquitico más, lo que pasa es que no solamente el gobierno, yo creo que es responsabilidad también de las empresas, de esas comunidades, que deben de aportar a la educación. Es que este país no va a salir del hoyo jamás, si no se piensa en educar al dominicano. Ni de la delincuencia. Ni de la delincuencia. ¿Tú sabes por qué? Porque yo te lo planteo, como un remedio que nunca se ha pensado para la seguridad pública, que aquí se viven haciendo planes de seguridad contando con la policía. Y cuando tú vienes a ver ayer, en estos días, y a cada rato, agarran una banda de delincuentes y siempre hay policía entre los delincuentes. Entonces, no se piensa en que el arte y el deporte constituyen un arma eficaz. Tremenda. Potente. Un muchacho que está aprendiendo a tocar trompeta o violín, o que está haciéndose actor, o que está pintando, es una persona que no tiene necesidad de sobresalir con lo malo. de inventar en el barrio. Claro. Porque se siente satisfecho consigo mismo, tocando esa trompeta o ese violín. No se ha pensado en que esa es el arma o debería hacerlo más eficaz. Yo estuve trabajando con el pasado gobierno en una obra de la primera dama, de la Cándida, que se llamaba Ángeles de la Cultura. Trabajaba con Catana Pérez, éramos los dos que dirigíamos el proyecto. En Padre. En Padre, que es una gran mujer, gran artista. Bueno, otra hermana, se me fue fuera de sitio, de tiempo. Y abrimos escuelas, dábamos clases todos los sábados, todas las disciplinas que podíamos, música, teatro, ballet, en los barrios más marginados. Yo me recuerdo cuando doña Cándida me llamó, ella me dijo a mí, y yo le dije, mire, yo podría trabajar siempre y cuando no me utilizaran políticamente. El día que yo me vea involucrado en lo que sea, porque yo no soy político, ni entiendo cómo manejan los políticos. Ella me dijo, usted va a manejar eso como usted quiera. Nunca influyó, nunca, ella se enteraba de lo que veía. Yo quiero que tú sepas, que yo cada sábado era un día de gloria y de celebración, de ver esos niños, cómo aprendían las exposiciones que yo hice en casa de teatro y en los mismos barrios, los trabajos de esos muchachos, todo eso se perdió. ¿Cambia el gobierno? Cambia todo. Entonces fueron ocho años de, tú créate, había niños, oye, que los becábamos para ir a abillazarte, pero los papás no tenían cómo pagarle el carro, o el tren, lo que fuera. Y era una pena. Un grupo de ballet de Santiago, pudimos mandarlo a Cuba, y ganaron. De ballet, ganó en Cuba un centámetro. De niños que no tenían nada. Así como hay que decir lo malo para que no se repita, hay que decir lo bueno para que se repita. Claro. Qué bien hicieron con eso y qué pena que se haya interrumpido. Eso hay que rescatarlo. Yo creo que ahora hacen algo con las escuelas libres. Pero los mejores profesores, gente profesional, eran los maestros de esos. ¿Oíste? Yo tenía escritores buenos, yo tenía pintores buenos. Freddy, es que... Que lo hacían por amor, porque lo que ganaban era muy poco. Lo hacían por amor. Freddy, la educación tiene la tan de extendida. Sin contenido. Vacía. No se está haciendo nada. La llamada tan de extendida. Debería llenarse de música, de teatro, de... Como antes. Antes había eso. Entonces, que a mí me encantaría que dentro de la música sea con preferencia enseñar el merengue de verdad para que se mantenga uno de los pocos rasgos de nuestra nacionalidad en el área popular que ha sobrevivido a los tiempos. Pero eso hay que incentivarlo. Eso hay que motivarlo. Eso hay que... Hay que estar ahí. ¿Se entiende? Mira, en Nahuas acaba de abrir una escuela de música ahora de un amigo mío que lo ha hecho con las uñas. ¿Eh? Y yo me quedo maravillado del esfuerzo que hay. Y la cantidad de buenos músicos que hay en Nahuas. Sí, sí. Ese es una de las mecas del merengue. ¿Me entiendes? Entonces ahí están tamboreros que tú te deslumbra de verlo. Sí, tierra de... De Bartolo Alvarado, de Tatico Hernita, ay, 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 que tiene muchos problemas con Capotillo. Sí. Ahí teníamos una de las escuelas. Yo quiero que tú veas la percusión del grupo de Capotillo. Son unos verdugos. Óyeme, muchachito, mira. Manejan esos palos y esas cosas como tú en tu vida has visto. Finalmente, Freddy, tú tienes una vida llena de muchísimas realizaciones. ¿Qué tú crees que te falta ver y que tú quisieras ver? Yo quisiera que eso que tú dijiste anteriormente, esas casas de cultura se respaldaran en cada provincia. En los pueblos más pequeños hubiera un lugar donde la gente pudiera aprender a soñar. Cuando una persona tiene un sueño, lo persigue. Y eso lo mantiene con una ilusión permanente. La vida, el que no sueña está muerto. Jóvenes de fondo negro, jóvenes de jimaní, jóvenes del factor de náhuatl, jóvenes de cualquier rincón de este país, ustedes tienen derecho a recibir esa atención. Así mismo. Entonces vamos a exigir que la tanda extendida sea llenada con eso. Cantidad de artistas sin trabajo. Que necesitan ese trabajo. Que de ahí van a salir estrellas que luego triunfarán incluso universalmente. Porque el dominicano ha demostrado que cuando recibe la oportunidad... Ustedes han visto como están irrumpiendo en Hollywood. Todos esos nombres que están saliendo ahora. Exacto. Sí, sí, sí. Es que somos estrellas. Mira, finalmente, un buen amigo tuyo, de los tantos que tú tienes, te compuso una canción, te la dedicó, te la cantó en casa de teatro. ¿Qué tú sentiste? Yo, bueno, como naturalmente lloré. Eso es parte. Yo estoy como Freddy Vera, ahora llorando en todos lados. Sí, sí. Dígame algo, a ver. Vitico, en un espectáculo que yo hacía con Vitico, que hicimos por toda Europa, el final del espectáculo era la canción de José Antonio. Nunca se la aprendió. Eso era una porqué. La rivalidad de amor con José Antonio. Y yo le decía, Vitico, yo no te puedo querer más que José Antonio, porque José Antonio me ha inmortalizado, pero tú no. Y él se comprometió a escribir algo por ahí. Dios se lo llevó. Esa canción, cuyo título es Vive, es tan buena que es el broche perfecto para cerrar este programa. Vamos a oírla. Vamos a disfrutarla. Y gracias. A todo el mundo le han hecho alguna broma, o casi todo el mundo, ha querido hacerle una broma a alguien. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué realmente es la broma? La broma es un molusco marítimo que tiene una particularidad. Vive de comer madera. Por lo tanto, se va a los muelles para comerse los muelles de madera y los barcos de madera también. En el siglo XVI, por ejemplo, era un azote comiendo muelles y barcos. Es como si dijéramos el comején del mar, porque se mete en la madera y se queda a vivir ahí y se reproduce y toda la familia nace, crece y muere ahí comiendo madera por dentro y por fuera parecería que las tablas están nítidas. Entonces, los barcos que están llenos de broma están embromados y por eso naufragan. Y grandes figuras de la España que ocupó este continente murieron embromados. Por ejemplo, el gobernador Diego de Nicuesa que lo hicieron montar en un barco que estaba embromado sin él saberlo y desapareció en el mar con todos los que lo acompañaban. De manera que de ahí es donde viene broma y te embromaste. Si este programa le gustó, estamos muy contentos porque eso quiere decir que alcanzamos nuestro objetivo, que es además que ustedes vuelvan. No se pierda el próximo programa de El Mejor Momento. El Mejor Momento 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 El Mejor Momento